Alex, los sueños se convierten en realidad. Óyeme, claro, vete, y esta noche vas a descubrir que sí. Mira esto, vete, mira. Usted me encanta. Betty La Fea, esta noche a las 8 por Telemundo. ¿La besó? Señoras y señores, lo que Puerto Rico estaba esperando, nuestros amigos, señoras y señores, el estreno mundial esta noche en Puerto Rico gana con ustedes, Alexandra Fuentes y la misma. ¡Sacan el coche! La vecina de aquí al lado tiene un problema, señores. La vecina de aquí al lado tiene un problema, señores. Su carro recién comprado no le prende los motores. Su carro recién comprado no le prende los motores. El carro se lo vendieron. Nuevecito y de paquete. El solo se lo incluyeron. La tablilla y el marbeque. Un pequeño detallito no le habían explicado. El carro se ve bonito, pero prende empujado. El carro se ve bonito, pero prende empujado. Salió el limón, dice la doña, hay que prenderlo empujado. Ella lo vio bonito, por eso había pensado que si se lo compraba, la loco había sacado. Salió el limón, dice la doña, hay que prenderlo empujado. A cincuenta y cinco lo lleva ajorao, por la autopista que en blad del agua lao. Salió el limón, dice la doña, hay que prenderlo empujado. Olor cinco nuevo, bien achicalao, pero ese muchachito ya estaba envielao. Cacacacahuahuahuá, cacacahuahuá. Así suena cuando aprende, pero antes hay que estackear. Cacacacahuahuá, cacacahuahuá. Así suena cuando aprende, pero antes hay que empujar. ¡Cámename bambú! ¡Atacacuco! ¡Ay, Dios mío, ven acá! Si es que tienes la emergencia puesta, echa gasolina, deja el cartanaje, pa' que no te dejes, antes del peaje. Aunque se ha empujado, si prende, resuelve, pero corre suave, pa' que no se... ¡Cacacahuahuá, cacahuahuá, cacacahuahuá! Así suena cuando aprende, pero antes hay que estackear. Cacacahuahuá, cacahuahuá, cacahuahuá. Así suena cuando aprende, pero antes hay que empujar. ¡Muña! ¡Alexandra! ¡Viva, Isma! Por más que lo pise, nunca va a arrancar. Pintura y capota, no hay power, no hay nada. Por más gasolina, deja el cartanaje. Esto es un fotingo, que nadie se engañe. El otro prendía, casi tocajito, pero te lo arranca. ¡Por más que lo agito! ¡Cacacahuahuá, cacahuahuá, cacahuahuá! Así suena cuando aprende, luego de mucho especial. ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! Tengo solamente una pregunta. ¡Homenaje a Alex DJ! ¡El que prende, empujado! ¡Gayohito! ¡Mira! ¡Mira, Helbel! ¡Mira! ¿Ese es el homenaje mío, Alexa? ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Brinca charquito, sin media, pelito parado, con amor. ¡Ay, se me estrujo el pelo! ¡Eso no es nada, no es tuyo! ¡Esto es un look! ¡Ah, es el look! ¡Alicarda! Te la tengo que dar. Está brutal. Me encantó la canción. Me he reído. ¡Vamos allá! Pero, pero, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo una que, que te la tengo que proponer. Usted sabe que cuando uno no puede con el enemigo, uno se tiene que unir. Yo te propongo a que la próxima canción de la misma hagamos un dueto a Alexandra Fuente y a la DJ. ¡Oh! ¿Se dieron cuenta? Se quiere montar. Se quiere montar. Está en ti. Le damos la oportunidad. Chaui. Mira, charlatán, di que no, para que tú veas. ¡Echo! ¡Está! ¡Próximo, el dueto a Alexandra Fuente y a la DJ! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! Mira, Ale, que pueden, la canción ya está en todas las plataformas digitales. Prende empujado. Lo pueden ver. El video está en YouTube, en mi Instagram, en Facebook, en telemundopr.com, donde sea. El video está nítido. Me encanta. Y está en todos lados. Está en todos lados. Y gracias a la acogida de la gente, nosotros, esta banda que comenzó aquí y de casualidad. Sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Lo que queremos es que la gente se ríe y goce. Buenos cantantes, buenos músicos hay en muchos lados. Pero para gozar, ¡la misma! ¡Alexandra Fuente y la misma, eso es! Mira, Alexandra, yo tengo que lanzar el carrito hoy. Tú me puedes ayudar, ven, para que me ayudes a lanzar el carrito. La otra vez me llevé una uña. Y estuvo tres meses para que me saliera esa uña. Para que creciera, para que creciera. Y se le hubiese dado horrible. Vente, ale, ven. Vente, doña Isabel. Mira, tengo ahí. Isabel, buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres? De San Juan. Isabel, yo te hago una pregunta. Esta compra de nuestra buena gente de Selecto. Mira, tú la quieres para usted, para su familia. Claro que sí. Muy bien. Hace falta en esta pandemia. Gracias a nuestra buena gente de Selecto. Mira, que ya se acerca el fin de semana. Estamos en la casa con los niños. Así que, qué mejor idea que un buen pollito a la barbecue. Por aquello de seguir la tradición en familia. Y para esto, Selecto tiene en su shopper el pollo entero de Puerto Rico. Fresco 87 chavitos libra. Escucha bien, a 87 centavos la libra. Así que pasa por tu Selecto más cercano. Para que aproveches este especial. Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio. Bueno, Isabel, yo tengo nuestra invitada especial que es Alexandra Fuentes. La misma, ¿viste la misma? Ok. Tú quieres lanzarla tú. Tú quieres que Alexandra te ayude. Ponla aquí, ponla. Ve aquí. Hay un dedo que no... Ah, pues por eso mismo te trajimos a Alexandra. Pero, Isabel, yo la voy a ayudar. Ahí está. Yo la voy a ayudar. Ok. Ahí está, muy bien. Isabel, ve allí a tu posición. Vete, lo que hacemos esto. Bueno, Alexandra, la otra vez te caíste aquí, hiciste un reguero, nunca entendiste el juego. No, lo voy a hacer ahora, ya sé el concepto. Ah, ya sabe el concepto, muy bien. Ya lo sé. Dime, productor. Te están ocupando, no sé, está dudoso la posición de esa agrupación. Isabel, tú dices, Isabel, mira, ve acá. Tú eres la que dice, tú dejas que los muchachos estén ahí o los saco de ahí. Tú dices. ¿Los dejo ahí? Muy bien. Alexandra, la una. Qué nervios. Alexandra. Oye, qué linda, qué linda están las botas, Alexandra. Me encanta. Que ponga la música de modelaje, Alexandra. ¡No! Dale, Alexandra, dale, 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 dale. Ahí está, ahí está. Ahí está, Alexandra. Dale, 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 pelo. Mira, que faltan las fotos para redes. No me puedo echar para el moño más de lo que está. Falta la foto para el Instagram. Dale, saluda a David. David, te quiero. Ok, aquí voy, ya. Ahí está. Alexandra, la una. Ay, ay, ay. Alexandra, las dos. Alexandra, las dos. Alexandra, las dos. Alexandra, las dos. Y a las tres, llévate la compra. Ay, 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 ay. ¡Sí! Isabel, te llevaste la compra. Alexandra. Gracias, Puerto Rico gana. Esperen la próxima canción de la misma Alexandra Fuente. ¡Sí! Oye, Tatín, ¿qué pasó? El chiste que voy a hacer ahora, el chiste. Ah, el chiste. Muy bien, muy bien. Dale, igual, chiste, Tatín. Mira. Dale. Ah, no, el saludito a mi hermano Toñín, que cumpleaños mañana. Felicidades, mi hermano. Del alma, del corazón. Felicidades. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El productor está discutiendo con nosotros hoy. Luego de la pausa, vengo con los chistes. Luego de la pausa. ¿Verdad? Para que ustedes se enteren de los chistes, que está muy buenísimo hoy. Para que lo vean. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Empezamos con Tatín. Vengo ya. Vengo ya. Nuestra música. Tradición.